Queridos amigos, esto es La Palabra en Voz. Les habla el Cardenal Daniel Sturla, Arzobispo de Montevideo. Y en este quinto domingo de cuaresma escuchamos el Santo Evangelio según San Juan, distintos versículos del capítulo 11. Dice así, Había un hombre enfermo, Lázaro de Betania, del pueblo de María y de su hermana Marta. María era la misma que derramó perfume sobre el Señor y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el que estaba enfermo. Las hermanas de Lázaro enviaron a decir a Jesús, Señor, el que tú amas está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo, Esta enfermedad no es mortal, es para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando oyó que éste se encontraba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Después dijo a sus discípulos, Volvamos a Judea. Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro mientras María permanecía en la casa. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que le pidas. Jesús le dijo, Tu hermano resucitará. Marta le respondió, Sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le respondió, Sí, Señor. Creo que Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Jesús, conmovido y turbado, preguntó, ¿Dónde lo pusieron? Le respondieron, Ven, Señor, y lo verás. Y Jesús lloró. Los judíos dijeron cómo lo amaba, pero algunos decían, Este que abrió los ojos del ciego de nacimiento, ¿No podía impedir que Lázaro muriera? Jesús, conmoviéndose nuevamente, llegó al sepulcro, que era una cueva con una piedra encima, y dijo, Quita en la piedra. Marta, la hermana del difunto, le respondió, Señor, huele mal. Ya hace cuatro días que está muerto. Jesús le dijo, No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra, y Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, te doy gracias porque me oíste. Yo sé que siempre me oyes, pero lo he dicho por esta gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó con voz fuerte, Lázaro, ven afuera. El muerto salió con los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, Desátenlo, para que pueda caminar. Al ver lo que hizo Jesús, muchos de los judíos que habían ido a casa de María, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, muchas veces nos hemos podido sentir identificados con el reproche que Marta le hace a Jesús. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Tantas veces, frente a la muerte de los que amamos, sobre todo si son jóvenes, podemos experimentar esta rebeldía y poder decirle a Jesús de este modo, ¿Qué pasa, Señor? ¿Dónde estabas? ¿Qué ocurrió? Si hubieras estado aquí. Pero viene el diálogo de la fe. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? Sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el que debía venir al mundo. También nosotros queremos decir, con mucha fe, en todas las circunstancias de la vida, pero sobre todo cuando la muerte de los amados está allí o cuando la propia muerte se acerca, creo, Señor, en ti. Y sé que tú eres la resurrección y la vida y que el que cree no morirá, sino que vivirá en ti. Por eso, Señor, al aproximarnos a la Pascua, lo hacemos con esta certeza que desecha todo miedo y que nos abre a la esperanza, a la confianza total en tu victoria. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Y de todo lo visible, creo en un solo Dios. Amén. Creo en un solo Dios, nuestro Señor Jesucristo. Creo en un solo Dios. Hijo de Dios unigénito, nacido del Padre, antes del tiempo. Creo en un solo Dios. Amén. Creo en un solo Dios, mi Espíritu Santo. Creo en un solo Dios, vivo y vivificante. Creo en un solo Dios. Amén. Creo en un solo Dios. Amén. Amén. Creo en un solo Dios. Amén. 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 Amén.